Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Hoy hablaremos de... Quimera OS Quimera OS es una distro GNU Linux basada en Arch, con el cliente de Steam integrado. Y aunque muchos creen que es un sistema operativo reciente o una copia descarada de Steam OS, pues déjame decirte que no lo es. De hecho este es un proyecto que ya tenía unos 3 años de haber iniciado. Se presentó en 2020 bajo el nombre Gamer OS. Y ganó cierta popularidad por parte de la comunidad de Linux. Aunque a muchos no les terminaba de convencer el nombre que los creadores habían elegido. A pesar del nombre, este proyecto tuvo buena aceptación por parte de la comunidad. Tan buena fue la aceptación de la comunidad de Linux, que Valve se inspiró y tomó prestada varias características de este proyecto para implementarlas en su sistema operativo Steam OS. Siendo lanzado junto con Steam Deck en febrero del 2022. En una entrevista que le hicieron al desarrollador de Quimera OS, este indicó que le sorprendió que Steam OS tuviese muchas similitudes con su proyecto. Pero también aclaró que existen otras características que son muy diferentes a Quimera OS y que Valve implementó por su propia cuenta. Y que él también terminó tomando inspiración de algunas cosas exclusivas de Steam OS. Si te interesa leer toda la entrevista, te dejaré el link en la descripción de este video. La verdad es que la entrevista estuvo muy entretenida. Bien, tengo en mente construir una PC para juegos. Pero con la versatilidad y comodidad que te brinda una consola de sobremesa. Pero también con la potencia y la facilidad de upgrade de una PC. Así que decidí probar Quimera OS por un tiempo para ver qué tan bueno era. Lo que me sorprendió es que no tuve que hacer grandes cambios o configuraciones. El sistema ya viene configurado y equipado con todos los controladores necesarios. Todas las versiones de Proton ya vienen incluidos dentro del sistema. Lo instalé en esta placa base que mostré en un video hace poco y no me ha dado problemas de compatibilidad. El sistema es idéntico a Steam OS. Es más, tiene todos los atajos y los menús que usa la propia Steam Deck. Como la métrica para ver los FPS. Algo muy práctico y de mucha ayuda. Algunas otras características simplemente no hacen nada o no funcionan. Eso es entendible por el tipo de hardware que tiene una PC. Comparada con el hardware de la Steam Deck y como esta está fabricada. Pero el resto de opciones funcionan prácticamente de forma nativa. Los juegos van muy bien. No se me ha trabado en ningún momento. Ya he tratado con otras distribuciones de Linux en el pasado. Y siempre he tenido que hacer diferentes tipos de configuraciones o descargas para que el juego logre ejecutarse. Pero aquí no. Simplemente con darle a jugar ya estás adentro del juego sin ningún tipo de error. Y aunque no pueda modificar la curva de ventilación de la gráfica. Siempre se mantuvo fresca durante todos los juegos. Al parecer, Chimera OS ya tiene configurado este apartado. Cuando no estás ejecutando un juego, los ventiladores están estáticos. Pero empiezan a girar cuando exiges a la gráfica. Y al parecer no giran al 100% ya que no es ruidoso. Pero sí que mantienen la gráfica con buenas temperaturas. Si salimos al escritorio, solo tendremos un escritorio básico con funciones igual de básicas. Chimera OS está basado en Arch Linux. Y usa Genome como entorno de escritorio. En el tiempo que lo he usado, me he dado cuenta de que estar en el modo escritorio sirve más para navegar, chatear por internet y una que otra cosa más. Lo cual es entendible. El sistema está optimizado con todo lo necesario para ejecutar la gran mayoría de juegos. Así que aquí no vas a poder editar videos o hacer uso de aplicaciones pesadas para trabajo pesado. Su única finalidad son los juegos. Pero aún así puedes hacer configuraciones e instalaciones necesarias para emuladores y juegos que no son de Steam. Y hablando de juegos que no son de Steam. Logra instalar varios juegos con Nutris siguiendo un simple tutorial. La mayoría de tutoriales que son para Steam Deck funcionan en Chimera OS. En ese sentido, ambos sistemas son casi idénticos. Lamentablemente no puedo mostrarles captura de los juegos ejecutándose desde Nutris. Ya que el programa para grabar el escritorio es muy básico y no podía grabar el juego. Y este es otro de los puntos flacos de esta distribución. No es compatible con varios programas necesarios para un usuario promedio. Como puede ser OBS Studio. En caso de querer hacer stream teniendo este sistema en tu PC. Simplemente no podrás hacerlo a no ser que tengas una capturadora y una segunda PC o laptop en casa. Lo que sí quiero resaltar es que el sistema ya viene optimizado y con todo lo necesario para ejecutar los juegos de Steam. Mira, cuando estás en el modo juego, dentro de tu biblioteca de Steam, los juegos van realmente muy bien. Pero en el modo escritorio los juegos no van tan bien. No es una gran tragedia, pero los juegos ejecutados desde el escritorio demoran mucho más en abrir y se siente que no va tan fluido. Nutris tiene una opción para agregar los juegos que no son de Steam a tu biblioteca de Steam. Y poder visualizarlos desde ahí. De esta forma puedes abrirlos en el modo juego y aprovechar el entorno y todas las opciones que tenemos dentro de Steam. Pero por algún motivo Nutris no agregaba el juego a mi biblioteca. En YouTube he visto que muchas personas teniendo Chimera OS pudieron ejecutar sus juegos que no son de Steam sin problemas. Al parecer este es un error o un bug que me ocurrió solo a mí. El escritorio es muy minimalista y le faltan algunas características y programas que serían de mucha ayuda. Cuenta con una tienda de software donde podemos descargar programas y aplicaciones que nos pueden llegar a servir. Pero la variedad es muy poca. Tal vez la lista de aplicaciones se amplíe con futuras actualizaciones de Chimera OS. Lo que sí me gustó es que pude instalar Deky Loader en Chimera OS. Para el que no lo sepa, Deky Loader es un lanzador ligero que te permite instalar plugins y complementos para Steam Deck. He visto varios videos de este lanzador de plugins ejecutándose en la Steam Deck y me dieron ganas de poder usarlo o tener algo parecido en mi PC. En Chimera OS este lanzador se puede instalar sin ningún tipo de problemas. Gracias a este lanzador pude personalizar Steam a mi gusto. Tiene una tienda con varios plugins que la verdad varios de ellos son muy útiles. De entre todos estos, rescata un plugin que sirve para respaldar tus partidas y guardarlos en tu cuenta de Google Drive. Ideal para juegos que no son de Steam. También un plugin para capturar el gameplay. Aunque este plugin por el momento es muy básico y graba en baja resolución, 720 o 900p. A veces no graba de forma fluida y tiene tartamudeos. Es por eso que verán en las capturas que el juego se ve a baja resolución o tiene tartamudeos durante la grabación. Aún así este plugin es muy práctico y al alcance de un solo botón. Espero que en futuras actualizaciones puedan agregar más opciones, como poder elegir la resolución. Existen muchos plugins para cambiar las carátulas, banners e íconos de los juegos. Cambiar el color de tu biblioteca. Agregar bordes más estilizados a las ventanas y portadas de los juegos, etc, etc. Puedes hacer muchas cosas para moldear el sistema a tu gusto. Quimera OS es una gran distribución GNU Linux. Creo que para el que tiene su biblioteca de Steam lleno de juegos y es un comprador muy recurrente de la tienda de Steam, Quimera OS es una excelente opción. Esta distribución te dará una PC con una interfaz muy cómoda y agradable a la vista, además de muchas facilidades de personalización. Y también, los juegos que están optimizados para Steam Deck y traen el sello en la portada, pueden ejecutarse sin hacer ninguna magia o configuraciones previas. Solo descargas el juego y lo ejecutas, porque ya el sistema tiene todo preconfigurado y cargado con los archivos necesarios. En ese sentido, es muy similar a Steam Deck. Ahora, para aquel que solo tiene juegos de Steam verde, Quimera OS no es una opción a tener en cuenta. Lo mejor sería quedarse en Windows por el momento. Ciertamente puedes instalar cualquier juego que no sea de Steam y enviarlo a tu biblioteca gracias a Lutris para poder ejecutarlo desde la propia Steam. Pero el detalle es que muchos piensan que van a ganar más FPS con Quimera OS. Y no, no vas a ganar más FPS. Obtienes más FPS en Windows con casi todos los juegos que aquí en Linux con Proton. Así que por el momento, Windows es la mejor opción para aquellos que tienen juegos que no son de Steam. Voy a seguir usando Quimera OS. Estoy muy sorprendido con este sistema. Es básicamente una experiencia de consola en PC. Si Valve mantiene su compromiso con Steam OS y la Steam Deck, estoy seguro que muy pronto veremos una gran migración de usuarios de Windows hacia Linux. Ya que Proton y muchas características que están en Quimera OS pueden ejecutarse en otras distribuciones de Linux. No es necesario tener Quimera OS para poder ejecutar juegos con Proton y Steam. Quimera OS ha crecido y progresado bastante en tan solo 3 años. Y como ya lo dije al principio, no está basado en Steam OS. Para nada. Quimera OS fue desarrollado mucho antes que Steam OS. Así que todo lo que se implemente en Steam OS, es posible que lo veamos implementado en Quimera OS. Y también viceversa. Todo lo que se implemente en Quimera OS, pueda que lo veamos implementado en Steam OS. ¿Qué opinas tú de este sistema operativo? Házmelo saber en los comentarios. Te recomiendo darle una oportunidad a Quimera OS si quieres tener una PC con experiencia de consola. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias.